Muy bien, para Diario Suceso y Metro Televisión estamos con el segundo vicepresidente del Consejo Municipal de Villa Rosario, Jansson Arley González. Bienvenido y hagamos un balance de lo que han sido estas sesiones del mes de noviembre del 2021 aquí en Villa Rosario. Gracias Gustavo, cordial saludo para usted, para toda la audiencia de estos prestigiosos medios. De verdad es gratificante poder en este último periodo de sesiones ordinarias del año 2021 poder darle control político a las diferentes secretarías, poder acompañar los diferentes proyectos en donde hemos podido aprobar algunos alivios tributarios en impuesto predial, en intereses, donde hemos también podido acompañar lo que es el presupuesto que va para el año 2022. De la misma manera pues pensando en el plan de desarrollo y en cumplir las metas propuestas por el señor alcalde. Ha recibido usted el espaldarazo precisamente de sus compañeros para formar parte de la Junta Directiva del Consejo Municipal de Villa Rosario, ¿no? Para el 2022 la Honorable Corporación del Consejo Municipal me otorga nuevamente este privilegio de ser parte de la mesa directiva, contarle a la comunidad que voy a estar ocupando la segunda vicepresidencia, acompañando a mi compañero Juan Guillermo en la primera vicepresidencia y a la Honorable Concejal Maribel García como presidenta. ¿Qué espera para el 2022? Esperamos precisamente en cabeza de Maribel García que es la presidenta poder representar dignamente esta corporación, acompañar al señor alcalde en su gestión, vigilar que el plan de desarrollo pues se pueda empezar a consolidar y de antemano pues decirle a los rosarienses que seguiremos trabajando desde la mesa directiva para que el bienestar de los rosarienses mejore y precisamente para poder representar a todos nuestros compañeros ante la comunidad. Muy amable, Concejal. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes, bendiciones y aspiramos a que este 2022 esté lleno de cosas buenas para Villa Rosario.